www.feyyaz.tv 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 Gracias. ¿Animales hay ampliados? Es que sí, pero yo me he ocupado todo. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Goletri veloz! ¡Escuchadre la canasta! ¡Gracias! 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 ¡A Jews! ¡Ey! ¡Ey! Aquí no están a pinar. A dos manos, ¿o qué? Tú a dos manos, ¿o qué? A dos manos. Ahora te van a sacar a mano. ¡Ay, no me lo saqué! ¡Presárate! 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 ¡Este hombre está en serio! ¡Sácalo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A ver! ¡Gracias! 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 Yo porque un día me llamó José, me dice José, puede correr, mira a Manuel, y otro día lo di en cero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Siento un cariño, desde que éramos niños vivos, te quiero yo también, te amo. Siento un cariño, desde que éramos niños vivos, te quiero yo también. Siento un cariño, desde que éramos niños vivos, te quiero yo también. Siento un cariño, desde que éramos niños vivos, te quiero yo también, te quiero yo también. ¡Gracias! Siento un cariño, desde que éramos niños vivos, te quiero yo también. Siento un cariño, desde que éramos niños vivos. Siento un cariño, desde que éramos niños vivos, te quiero yo también. Siento un cariño, desde que éramos niños vivos. 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 Esto es, después de ello, me he puesto a cabo tú, ¿de acuerdo? ¡Piro Diego! ¡Piro! 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 Aquella gente, aquella falsidad, no va por mí Un hombre miedo se acercó y así me notó Bueno, aquí vamos a cantar juntos, a ver cómo suena, esas copas Ven arriba, yo vino viejo de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven arriba y tal, con un vino negro y te voy a cantar En las canciones que nos dan enseñar Con el momento de volver a lograr Ellos me hablaron del día que llegó por mí De como padres, hermanos y novias, llegó a mí Y al día de hoy, los sueños me notó Y la sufriría descargará, fortuna, sonrín Y por otro nadie me acordará Que yo sigo aquí Y volverás a un pueblo blanco, a la paz Y la sufriría descargará, ¡Vamos que se oye fuerte! ¡San Gómez! Ven arriba, como vino de reino de mi tierra natal El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. El vino rojo te hará recordar un pueblo blanco que llegue en la selva. de ti, me dijeran ¡Ven a la vida! Parecía como si nos hiciera la sala que se limpió ¡Ven a la vida! Había nadie detrás sin la barra y al otro a verano Y el lugar del bar encontró una sucursal del barco estadio americano Tu memoria de que apelarás donde más cristales Sé que no lo soñé donde estaban mientras me esposaron los unificantes En mi declaración alegué que no ha a tres o más y en vez de esta canción en el pueblo de la verdad se miraba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las dos de la una y las dos y las tres Y nos dieron las diez y las dos, las dos de la una y las dos y las tres Y nos dieron las diez y las dos, las dos de la una y las dos y las tres Y nos dieron las diez y las dos, las dos de la una y las dos y las tres Y nos dieron las diez y las dos, las dos de la una y las dos y las tres Y nos dieron las diez y las dos, las dos de la una y las dos y las tres Miren, sonantes. Bueno, este negocio es un padre, este negocio es un padre. Pues después de estar uniendo más, nos sigo funcionando. Vamos a continuar. Arriba de Pasadona. Arriba de Pasadona. Ahora, un persona que conoces, seguro que sí, va a tener un dominado lindos y lindos de él. Les ha parecido la fotografía de este Manolo Escobar. Les ha parecido muchas canciones y muy buenas. Entre ellas, este Pasadona de Medio, que les vamos a cantar. La morrera de mi cómodo. Como sea. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bailarín! 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 Que esa noche hay una boca de un elma y hay gente afuera Que no lleve locura, la luz verde para quien quiera Que es un poco de todo y es ahora que sale el baile Que son todo de noche los cuentos de la diez de la duele ¡Bailarín! 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 Como sufrirá, el morano baila Desde el lujo de la cena El morano quiere comer al cuerpo Cruz del mar El morano baila El morano grisá El morano quiere comer al cuerpo Como sufrirá, el morano baila Desde el lujo de la cena El morano quiere comer al cuerpo El morano grisá El morano quiere comer al cuerpo Cruz del mar Así se baila la rumba, sí señor Vamos a seguir ahora Con otro ritmo que también es muy bailón Es un cha-cha-cha Y dice sueya El morano grisá ¡Gracias! 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 Paellamos un mal, dice esa canción, pero bueno, si lo dice, habrá que hacerlo, ¿qué? Pues vale, paellamos un mal. Moisés, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás Algo el tiempo que juntos pasamos tú y yo Y que nunca podré dudar ¿Dónde espero? Te perdí Nunca lo más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí Y de nuevo te puedo repetir Tú eres el amor, que es que me dejo en su mar Bailemos un mal Bailemos un mal Bailemos un mal Odiseo, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás Aquel tiempo que juntos pasamos tú y yo Y que nunca podré olvidar Y que nunca podré olvidar Oh, mi ser No sé si tú recordarás Y que nunca podré olvidar 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 ¡Va en el mundo suave! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!